Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Dura, bienvenidos esta vez a Sky, niños de la luz Ya está disponible la cuarta misión de la temporada del vuelo Viste el espíritu en las nubes sobre el bosque escondido, así que sin más que decir O tal vez tenemos algo más que decir Ok Vamos ahí Veamos si las misiones siguen como todas las anteriores Que no se necesitaba prácticamente ninguna guía, ninguna, ningún nada Porque el jueguito ya te dejaba todo ahí listo Tengo la nueva capa del espíritu viajero y me combiné con esta ropa blanca Vamos para allá Por eso también ven mi pobreza en velas Porque lo poco que tenía ya lo gasté en el espíritu viajero En la capa más que todo Eso fue el jueves Los caminos del viento, caminos abandonados del antiguo reino Ya saben si quieren acompañarnos los jueves hacemos directitos de Sky Niños de la luz Jugando aquí en Sips Algo está malo con algunos de estos caminos de viento Caminos del viento ¿Qué está malo? Atrás No veo nada Ah, los portales Se buggeó todo Va a venir uno de los tragoncitos No La oscuridad Ah, pero mira Está súper fácil Navega a través del camino del viento para rescatar a cualquier criatura atrapada Todo está oscuro Aquí está Ah, mira Les tengo que salvar yo, ¿no? Pero parece que ahí El viento está un poco fuerte Y si es que no sabes volar Como yo Bueno, por lo menos me respetamos Pero sí está medio complicado O sea, ¿sabes lo que tienes que hacer? No Pero Si es que eres novatito volando como yo Por suerte ahí están los otros Jugadores también haciéndolo suyo O sea, tal vez Si es que solo sigo esto Solo sigo la Solo siguiendo esto Sí De aquí han rescatado varios Pero creo que el truco es Seguir la Seguir este camino Y ahí irle escogiendo Aquí está uno Veamos si es que es fácil Ya le cogí O le cogí el otro Creo Pero sí está A ver Aquí Uno nomás De los dos que estaban ahí Entonces Ah, tienes que repetirte este caminito Es que no haces bien A ver Se nos quedó Se nos quedó Una atrás Creo que la cogieron A ese No, todavía no termino Falta un poquitos Falta uno Ya está Contraste ¿Quieres devolverlas? Sí Éxito Regresa con el guía del vuelo Para decirle que las dadas Están a salvo Ah, esto fue súper fácil Creo que es lo más Fácil Si es que estás con amigos también O con otros jugadores Cumpliste un deseo De este espíritu Es extraño ¿Y se hará blanco todo? ¿Otra vez? ¿De día? ¿O seguirá así? Este está bugueadísimo No, solo rescatamos Las cosas Pero las oscuridades Siguen aquí No, se está apagando todo Todo lo que ya habíamos logrado Nos dan el corazón Y ahí termina Y la próxima ¿En cuánto tiempo es? Trece días Y de ahí vamos a poder rescatar Me imagino A todo esto de la oscuridad Sí, ¿no? ¿Y esto que me da ¿Es para que es para la misión La primera? A ver, déjame ver Distribuir las velas No, sí Esta es para la primera Esto no, esto no es Pues mira Entonces pues como todo está oscuro ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ahogar Y cambiarnos de ropita Pongonos ahí Un atuendo medio Oscurito Que ahorita estamos todos felicidad Este 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 Que luego me dice Ah, te cambiaste de ropa Tengo que avisarles Si no Lloran De aquí ¿Qué nos podemos poner? Ahí Ahí Y me voy a quitar Tengo Estoy puesto cabello Creo que sí, ¿no? Pues es parte del sombrero Sí, es parte del sombrero Vamos a hacer que se haga de noche Y nos vamos Y bueno gente Espero que les haya servido Espero que se hayan entretenido Ya saben No se olviden De dejar su Me gusta Su comentario Suscríbanse Si también están suscritos Al mejor canal del mundo Y hasta la próxima gente Nos vemos Chao